Amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado del día. Se registraron tres hechos violentos en el cantón Durán, dos hombres fueron asesinados y unos policías atacados por delincuentes. Esto en medio de un estado de excepción. Entre dolor y desconcierto amaneció Durán, poco después de que termine el toque de queda, los criminales continuaron arrebatando vidas. El primer asesinato ocurrió a las 7 de la mañana en la Ciudadela El Recreo, quinta etapa, cuando este joven de 22 años salió a comprar pan a una tienda esquinera. Los atacantes lo interceptaron para propinarle disparos, tanto familiares como moradores estaban impactados. Ese muchacho lo conozco desde aquí el barrio, un muchacho que no le he visto haciendo ninguna cosa maluca, ninguna cosa mala. Y que pase esto, es un muchacho que apenas tiene unos 20 años y deja una niña pequeñita de dos años. Entonces es el sufrimiento. Un hombre que se trasladaba en moto es el principal implicado. Por aquí solo dicen que nada detiene la ola de criminalidad. No, no tengo fuerza yo para expresar lo que yo siento, pero crea lo que yo como ciudadano no sé qué leyes ponga aquí en nuestro país, pero sí quisiera que las leyes se cambien. Poco después, en el sector de brisas de Procarza, sujetos valieron a policías que estaban en una camioneta tras realizar un decomiso de droga. Al parecer utilizaron fusiles para atentar contra los uniformados, pero nadie resultó herido. Los hechos violentos siguieron y en la cooperativa una sola fuerza asesinaron a William Preciado de 30 años. La madre del oxiso dijo que lo llamaron por teléfono y salió de su domicilio. Posteriormente, encapuchados a bordo de una moto, detonaron un arma de fuego y lo mataron. Pido justicia, pido justicia a mi hijo. Me le hagan justicia, niña. Se determinarán los móviles de estos casos. Informo, Adriana Peralta. Autoridades policiales anunciaron nuevas cifras en torno al número de fallecidos en el interior de la penitenciaría del litoral. Entre las entidades de control no hay acuerdos sobre la cifra real de fallecidos en el interior del centro de privación de libertad Guayas número uno. En el inicio de la semana se dijo que eran seis los privados de libertad que fallecieron. La tarde del martes, la Fiscalía anunció el hallazgo de 31 cadáveres. Pero un día después, la Policía Nacional salió a dar una nueva cifra. Hasta el momento tenemos 11 cadáveres y 29 piezas anatómicas. Están realizando la recolección y estamos todavía verificando en sus alrededores y en la parte interna con la finalidad de poder determinar exactamente cuántos cadáveres existen y si esas piezas anatómicas pertenecen a estos cadáveres o a otros cadáveres. Junto a este nuevo número de cadáveres, también se presentó el resultado de los operativos ejecutados en el interior de los pabellones de la penitenciaría. Participamos 1.500 señores servidores policiales a nivel nacional. Inclusive vinieron policías de otras provincias con unidades tácticas, grupos de élites de la Policía Nacional como es el caso del JIR, el GOE, el GEMA. En esta ocasión, aquella tropa que logró ingresar, buscó a través de paredes, murales y en tantos sitios inimaginados pero que estos grupos delictivos se las ingeniaban para convertirlos en caletas donde ocultaron sus armas. Tenemos 13 armas cortas, es decir, entre pistolas y revólveres. Tenemos 13 armas largas, fusiles. Tenemos una lanza granada y tenemos una granada. Tenemos también 6 radios de comunicación, 127 celulares, 5 chalecos. Tenemos 4.341 dólares, dinero en efectivo. Tenemos 6.000 municiones de diferentes calibres. Llamamos muchísimo la atención. Tenemos de calibre 9 milímetros, 23 y otro tipo de municiones. Tenemos 23 sobres de droga y marihuana. Pero la pregunta de siempre es cómo ingresan las armas. Parece ser el misterio sin resolver. De eso solo se escuchan murmuraciones que dan pistas pero no hay autoridad alguna que pueda decir abiertamente quiénes están detrás y cómo lo logran. Informó José Morales.